Creo que toda la palabra, todo se encierra en una palabra. Felicidad, el día nos acompañó, los feriantes tanto de Trevelling como de Esquel, más las instituciones especiales están todas presentes. Así que bueno, los resultados acá se ven. Contame un poco, bueno, la participación de los chicos, de las personas con discapacidad, junto con aquellos que son artesanos, todos trabajando, todos exponiendo, todos vendiendo. Sí, esa era la idea justamente, que todos estén acá por el mismo fin. Que mediante el trabajo se logran buenos resultados. Y es una manera también de tener rédito de una forma favorable. Así que bueno, acá ustedes van a ver que los mismos chicos con discapacidad atienden los stands y tienen idea de todo el trabajo que les costó. Y pueden cobrar y pueden hacer un montón de cosas como cualquier sujeto de derecho. Es un llamado a atención también para aquellos que tienen la posibilidad de generar fuentes de empleo a la hora de seleccionar personal, tener presente la posibilidad de estas personas. Sí, sí, tener en cuenta la capacidad. Tienen muchas capacidades y por eso es lo que estamos luchando. Por una, la ley ya está, pero este es el comienzo me parece de algo más grande. Nuestros chicos están preparados para tener un empleo formal. Así que bueno, es para que vean nada más las cosas que pueden hacer. ¿Es el principio de algo que puede continuar? Sí, por supuesto. Este emprendimiento empezó hace cuatro años. Tenemos chicos ya incluidos en ámbitos laborales formales. Así que bueno, la idea justamente es que ellos tomen confianza de su propio trabajo. ¿De parte de la gente, del público que viene a visitar, ¿ha registrado alguna opinión, alguna impresión que se ha llevado? Sí, sí. Todo el mundo viene a felicitarnos por el impulso que le damos a esta idea. Y no, aparte hay muy buena predisposición de todo el mundo. Los feriantes están súper contentos porque están vendiendo cosas. Y aparte, bueno, es lindo porque incluso dentro de la feria se hace una rifa con productos entre los mismos feriantes. O sea que todo el mundo se lleva un producto del otro feriante. Y esta es una forma también de valorar y revalorar el trabajo del otro.